Sin duda alguna el caso Odebrecht ha sido la noticia de la semana, sobre todo por las indagatorias que se llevaron a cabo en dos días prácticamente consecutivos. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros el abogado Silvio Guerra. Abogado, ¿cómo está? Gracias por estar en Ex Noticias. Básicamente, ¿cómo analizamos lo que ha ocurrido en estas indagatorias? Sí, buenas noches, distinguida periodista y a los amables televidentes y los escucha a lo largo de la geografía nacional. Debo apresarle en primer lugar que las indagatorias que se vienen produciendo y específicamente referido a la persona del señor Ricardo Franco Lini, lo que como abogado he podido advertir tras la lectura que he hecho de los cargos que se le formulan y esto que voy a decir y voy a señalar, se lo digo al país con la mayor seriedad que me ha caracterizado en todos estos años de mi vida profesional y personal. Son cargos que no tienen ninguna base jurídica, no tienen ninguna base probatoria, están huérfanos de medio probatorio alguno. Lo que más impresiona o lo que más impacta a la inteligencia es que se hacen cargo por un supuesto delito contra el orden económico en el grado de un supuesto blanqueo de capitales y no existe prueba ni constancia alguna de que el señor Franco Lini haya recibido un determinado cheque, una determinada cantidad de dinero, una transferencia bancaria o que alguien del grupo Odebrecht o alguna información de estas investigaciones que se adelantaron en Suiza o de las declaraciones que se dieron tras el arreglo que llevó la compañía a la cual yo he llamado la corruptora Odebrecht en los Estados Unidos, nadie habla ni menciona absolutamente nada respecto a la persona de Ricardo Franco Lini y mucho menos de sus empresas. Como él ha advertido, él es el pensamiento de que todo esto forma parte de una penosa y bochornosa persecución de carácter político que se ha desatado en su contra, tenga usted presente y que el país lo recuerde, se le atribuyó un supuesto delito en contra del patrimonio de la caja de ahorro y las investigaciones que se adelantaron, lo que han acreditado es primero que el empréstito o el préstamo que se hizo fue pagado a su totalidad y que por otra parte los intereses igualmente fueron pagados o redimidos por el banco por encima de un millón de dólares y que allí donde se hablaba de una supuesta lesión a la caja de ahorro resulta ser que la caja de ahorro que nunca querelló ni quiso querellar precisamente por la inexistencia de delito alguno terminó, fue recibiendo las ganancias propias de una actividad bancaria o financiera como la que ejerce la caja de ahorro. En el tema concerniente a Odebrecht, la transnacional corruptora, repito, no hay absolutamente nada. Si usted me pregunta a mí o el pueblo panameño me pregunta ¿cuál es el fundamento de la acusación? Yo puedo decirle a usted que el delito o el pecado cometido por el señor Francolini es simple y sencillamente ser miembro de una sociedad anónima en donde es apenas un accionista minoritario. De tal manera que vuelvo a reiterar, vuelvo a insistir, vuelvo a señalar ningún medio probatorio en lo absoluto en contra del empresario panameño y socio en la propiedad de diversos medios de comunicación social y que purga una privación de la libertad injusta que como él mismo ha señalado, se trata de un secuestro de su libertad. Ahora abogado, también ustedes han denunciado varios de los abogados que acudieron a BESA que no tuvieron acceso al expediente. ¿Usted pudo ver realmente de qué forma o revisar ese expediente cuando acudió? Puedo señalarle sobre ese particular que se está hablando de una investigación que ya va cerca de los 45 tomos. En atención a la pregunta que usted me formula, debo contestarle también que a los abogados solo se les permite leer, leer la orden o la diligencia llamada de indagatoria. En esta diligencia que se le llama también providencia de indagatoria se especifican cuáles son los cargos que se hacen en contra de la persona. Sin embargo, la lectura que hemos dado en el día de hoy a esa orden de indagatoria me permite hablar en la forma categórica, convincente y seria como lo estoy haciendo. Ciertamente, como abogado, debo tener acceso a todos los tomos del expediente. Sin embargo, no ha sido posible. Dejé consignada una solicitud en horas de la tarde en donde demando o requiero con la mayor prontitud posible esos 45 tomos. De tal manera que es lo que puedo señalarle, creo en la inocencia del señor Francolini y cuando le digo al país que creo en esa inocencia es porque como abogado no advierto absolutamente nada referido o relativo a la transnacional corruptora Odebrecht. Usted habla de que en este caso el señor Francolini está huérfano de prueba el caso, efectivamente, y que ser accionista minoritario de la promotora Los Andes. ¿En qué forma se ha mencionado esto tanto en este caso pero no se ha comprobado ningún vínculo directo con Odebrecht? En lo mínimo, en lo mínimo, señorita periodista, pero cuando yo le hago la observación de que accionista minoritario, con ello no estoy diciendo que los accionistas mayoritarios tengan algún grado de vinculación o de trato directo en este trauma de corrupción ante Odebrecht. Lo que quiero decirle es que no hay que ser mercantilista o experto en derecho comercial para entender que los accionistas minoritarios en ninguna parte del mundo tienen el poder de dominio o de decisión sobre los actos de esa sociedad. Aquí no estamos en Estados Unidos, en donde la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación ha señalado que los accionistas minoritarios deben ser tomados en cuenta en la adopción de decisiones relativas a la empresa o a la sociedad. En Panamá, repito, eso no funciona así. Y vuelvo a reiterar, con ello no estoy diciendo que promotora Los Andes como tal tenga algún grado de relación o vinculación, ya que hasta donde nosotros tenemos el conocimiento relativo al derecho penal panameño, al derecho constitucional y a los principios elementales que adopta nuestra legislación punitiva y procesal penal, además puedo decirle por tercera vez no hay un solo medio de prueba, entendiendo por medio de prueba testimonio, pruebas documentales o alguien que en calidad de un perito o experto haya señalado la existencia de un bastión de corrupción respecto a la persona del señor Ricardo Francolini. Doctor Guerra, también se ha mencionado o se mencionó por parte de la procuradora que eran 17 personas. Sin embargo, hemos visto en el transcurso de la semana que solamente han sido ciertas personas que han sido llamadas indagatorias y podría ser una casualidad para algunos que todos son exfuncionarios del gobierno anterior. ¿Cómo se evalúa que todavía no sabemos quiénes son las otras 10 personas? Se habla de que son también personas de Brasil que estarían vinculadas. En algún diario de nuestro país, en el día de hoy pudimos leer algunos nombres nacionales de Brasil que están requiriendo lo que no tenemos claro como abogados es si estas personas de la transnacional corruptora Odebrecht están siendo simplemente solicitados a título de ser conducidos o solicitados de mera comparecencia o boleta de citación. ¿Por qué digo esto? Porque esto genera un hilo de incertidumbre en la mente nuestra, en la inteligencia nuestra, en la medida en que para los panameños y las panameñas, porque hay damas que están en curso de investigación y una de ellas ha sido privada de la libertad, están aplicándose medidas coercitivas, entendiendo como medidas coercitivas la más terrible de ellas que es la privación de la libertad o detención preventiva o provisional, como la llama el nuevo Código Procesal Penal. Y digo que también nos preocupa porque ¿cómo es que entonces a los brasileiros, pañuelitos tibios, vengan aquí cuando usted pueda y a la hora que pueda no hay una orden de conducción ni nada que se le parezca o huela a orden coercitiva de conducción? Y sí, usted tiene razón, el pueblo panameño ve con mucho celo, con recelo de inteligencia popular, que resulta ser que la corruptora Odebrecht solamente se le ideó o le vino a la cabeza corromper funcionarios en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Y lo cierto es que desde el 2006-2007 la transnacional corruptora ha estado realizando obras, megaconstrucciones en nuestro territorio que según expertos y analíticos los pagos que le ha hecho el Estado superan los 10.000 hasta 15.000 millones de dólares. Entonces aquí no se trata de que unos pasen agachados y que algunos inclusive se atrevan a hablar de la corrupción cuando estaban inmersos en la corrupción y esta corrupción yo creo que el ejemplo debe empezar por el gobierno actual permitiendo que se dé una investigación transparente, objetiva, independiente, imparcial y que el Ministerio Público no sea orquestado como instrumento velidoso de los políticos que gobiernan para hacer y deshacer y sembrar el pánico, el temor, la intimidación en medio de un pueblo que votó y seguirá votando por la democracia pero que cada periodo de gobierno es decepcionado de la manera más vulgar y tajante. Cuando usted habla de intimidación ¿a qué se refiere específicamente, doctor Guerra? Mire, señorita, usted quiere que yo le diga ¿qué significa intimidación? Intimidación es un acto... ¿A quién se refiere? Es un acto que en la psiqui de todo particular tiembra el pánico, el miedo, el terror y se desestabiliza la paz y la estabilidad necesaria que requieren los ciudadanos para vivir en un ambiente de plena democracia. Ausente de la incertidumbre, el desasosiego en la economía, en el trabajo y en cuanto a actividad se desenvuelve y desarrolle en el plano nacional. ¿A quién me refiero? Yo no soy el que estoy gobernando. Pregúntele a quiénes gobiernan. ¿En el caso de su cliente, usted se atrevería a decir públicamente que hay, ha habido intimidación? Mire, decía Francesco Carnelucci, en su obra Las miserias del proceso penal, palabra que también había dicho anteriormente del maestro italiano Francesco Carrara en su obra Programa de Derecho Criminal, Política y Derecho, no nacieron hermanas. Y cuando se encuentran ambas cara a cara en el templo de la justicia, justicia prefiere levantar alas al cielo porque no permite el olor nauseabundo de una política que se ejerce merced a la intimidación, el miedo o la persecución. Bien, agradecemos al abogado Silvio Guerra que siempre colabora con Nex Noticias, por supuesto, para aclararnos algunos puntos relacionados al caso Odebrecht y, por supuesto, de su cliente y presidente de Junta Directiva de Nex, el señor Ricardo Francolini. Gracias por esas palabras. Gracias.